Sí, la verdad que sí, una recuperación de algo que se hacía antiguamente acá en nuestro pueblo, según nuestros viejos hombres que les gustaba el carnaval. Y bueno, humildemente, gracias a gente invitada, amiga, realmente que hemos conocido un grupo bárbaro de un cuerpo de baile hermoso, y la verdad que la gente acompañó, así que más no se puede pedir. La gratuidad de la entrada es indispensable para este tipo de eventos multitudinales. Y lo que yo decía, yo creo que no hace falta traer cosas fastuosas que salen mucho dinero, sino compartir con gente que realmente hace desde el corazón las cosas, y compartir con ellos todo, igual que los que después van a tocar música, que sean locales. Yo creo que la gente acompaña en todo eso, porque hoy realmente sabemos todos los problemas que hay económicos, y la gente necesita un momento de alegría. Por ende, es la piedra fundamental del retorno de los carnavales en San Carlos Norte, a la espera de que el próximo año se puedan seguir así. Exactamente, la idea es seguir trabajando, la idea es invitarlos de nuevo a ellos, invitar con otras... realmente, la verdad que se han ofertado un montón de comparsas, que no hemos podido traerla por un tema de costos, no es que cobren, sino que es un tema de movilidad, ¿no? Hoy la movilidad cuesta mucho dinero, pero lo lindo es que hay un entramado detrás, que todos quieren participar, y creo que la noche fue espectacular, el calor, el clima, y el club, las instituciones están trabajando bien, y es lo que nos interesa, ¿no? ¿Lo organiza la comuna con el apoyo de las instituciones? Yo, más que la comuna, creo que nosotros somos parte directiva de la comuna, hacemos las... son los contactologías, pero todo el resto lo ha puesto la institución, Bartolomé Mitre, el fútbol, las bochas de acá, que creo que es lo que necesitan ellos, ¿no? ¿Todo el servicio de bufet estuvo a cargo del Mitre? Del Mitre, con bochas, con el fútbol de chiquitos, así que... y alguna de las comparsas que está vendiendo las espumas, para juntarse unos pesitos para los parches y demás. Bueno, Víctor, felicitaciones, ¿eh? Gracias, Freddy, como siempre, a acompañarnos, ¿no?